Bueno, este es uno de los entretenimientos que tenemos aquí en la ciudad de Seattle, aquí en el downtown. Esto está en la Pike, en la 1912. Miren lo que está aquí atrás mío, es exactamente el primer Starback que se formó aquí. Esto fue, ya bueno, se inició en el año 1971, para ser más exacto. La gente viene aquí para no perder la costumbre, si podemos ver. Este es el primero, nos estamos dando el gusto de ver el primer Starback aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, aquí en la ciudad de Seattle. Así que vamos a ver, ya vamos a seguir viendo más adelante, ¿ok? Vamos.